Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien con todo esto del coronavirus. Estamos pasando por un momento complicado, pero bueno, no pasa nada. Hoy os voy a enseñar cómo hacer apuntes bonitos en digital, o al menos como yo los hago. A mí personalmente me gusta mucho esa manera porque es fácil, es rápido y así en una visual se ve todo muy claro. A mí por lo menos me gusta muchísimo. Además, también he visto varios sitios en los que lo hacen con Word y no sé, yo lo hago con Google Documentos, ¿vale? Porque creo que es la mejor aplicación del mundo, se guarda solo y yo soy una persona que siempre me estoy quedando sin batería en el ordenador, por ejemplo. Entonces se me apaga y se me pierde todo el trabajo. Pues no, porque con esto se guarda solo, ¿sabes? Se guarda automáticamente, entonces es genial. Además, lo puedes abrir desde el móvil, desde la tablet, desde el iPad, desde el ordenador, desde cualquier sitio. El único inconveniente que yo le veo es que necesitas internet, pero hoy en día hay internet en todos lados. Y el otro inconveniente es que no hay mucha variedad de tipografías, sobre todo. Y eso a mí, hombre, pues hay ocasiones en las que me parte el alma, pero bueno, se puede vivir sin tener 80.000 tipografías y usar solo 3 o 4 y ya está. Bueno, pues vamos a comenzar. Poniendo el texto en el centro, la tipografía Oswald, no sé si se pronunciará así, y a tamaño de 30. También la voy a utilizar a color verde, porque voy a utilizar más o menos colores de esa gama, de verdes y distintos tonos de verdes. Y también algún que otro color complementario. Bueno, yo siempre empiezo poniendo el tema y el número del tema o de la unidad, en este caso es 7. Y luego abajo pongo el nombre del tema, en este caso es el interior de la tierra. Y lo pongo como entre guiones. Luego pongo como el nombre del tema, un poquito más pequeño, como acabáis de ver, lo he puesto a 24. Y ahora luego voy a poner, va a ser el primer punto del tema, que en este caso lo voy a poner en Arial al número 18. Bueno, pues empezamos poniendo un espacio, un 1, dos espacios y luego el nombre del primer punto. Ahora os explico para qué son los espacios antes y después del 1, en plan tantos espacios. Bueno, yo pongo el nombre en este caso en negrita y en minúscula. Y ahora voy a cambiar el tamaño, porque creo que 18 es demasiado grande y lo voy a poner en 16. En negrita y en color verde. Este verde es un tono más clarito que el verde anterior. Por eso os he dicho antes que utilicéis varias gamas de colores. Ahora, lo que estáis viendo es que he puesto el 1 de color blanco y lo he puesto como un subrayado amarillo. Para que se vea así como algo distinto y no sea simplemente un 1 y ya. Sino darle un poco de color. Ahora vamos a empezar con el siguiente subpunto. Se podría decir que es el 1.1. Lo voy a poner a 14 en Arial también y en negrita. En este caso el punto es 1.1, estructura geoquímica. Y lo voy a poner en un tono más claro al tono anterior. Y luego la parte donde pone 1.1 lo voy a poner en azul. Porque, vamos, no me digáis que el azul y el verde, sobre todo ese verde clarito con ese azul clarito, nos quedan tipinos. En fin. Como habéis visto ahora voy a cambiarlo a 13 porque creo que queda demasiado grande y no me termina de convencer. Ahora voy a empezar a escribir el texto. Ya lo ponemos en color gris. Yo lo pongo en gris oscuro porque en negro no me gusta del todo. Y luego Arial otra vez y esta vez vamos a cambiar el tamaño a 11. Y pues ya está. Simplemente empiezo a escribir el texto que sea. Y ahora lo que voy a hacer va a ser darle aquí a esta flechita con las tres rayitas. Y le voy a dar a eliminar espacios antes del párrafo para que se pegue un poquito más. Porque es que no sé, lo veía demasiado separado y no me terminaba de convencer. Bueno, después de esto si queréis ahora por ejemplo añadir alguna palabra y su definición o algo que haya que resaltar. Si hay algún específico más importante que haya que resaltar. Yo lo que hago es meterlo en un recuadro y esto lo hago pues yéndome a insertar. Luego le doy a dibujo y luego le doy a nuevo, ¿vale? Una vez que ya estamos en esta nueva pestaña que se nos ha abierto. Luego le vamos a dar aquí a donde el circulito y el cuadrado, ¿vale? Que es para hacer figuras. Y pues ponemos básicamente un cuadrado y ya está. La verdad es que es algo súper fácil y queda después súper bien. En el lapicito le ponemos el borde transparente, o sea que no haya. Y luego el color de al lado, o sea lo que está al lado, le elegimos un color que nos guste. A mí ese lo veo un poco raro así que voy a ver si lo cambio. También podéis jugar bajando la transparencia. Que en este caso pues va a hacer el color más claro. Pero ese lo veo como muy foforito, no sé, no me termina de convencer. Y así pues vais jugando un poco con los colores hasta que encontréis uno que os guste. En este caso creo que me gusta. Ahora le vamos a dar al cuadro de texto que es el cuadradito con la T. Y pegamos el texto que queremos poner en nuestro cuadrado. En este caso pues de la página web de donde lo he sacado tenía como un subrayado. Así que se lo voy a quitar. Y lo voy a poner pues bien porque está puesto de una manera un poquito extraña. En fin, ahora simplemente pues ajustáis el cuadro de texto al cuadradito de abajo. Ponéis las letras un poquito más grandes, un poquito más pequeñas. Ahora voy a cambiar otra vez el color del cuadradito porque es que no me termina a mí de convencer. Una vez que lo tenemos listo y nos gusta le damos a guardar y cerrar. Y nos va a aparecer aquí. Uy, vale, me ha salido un poquito extraño. Lo voy a subir un poco porque está como alargado. Y lo ajustáis simplemente al tamaño en el que queréis que aparezca. Yo quiero que aparezca justo en toda la parte de abajo. Y como veis lo que os he dicho antes, la letra me parece que es demasiado grande. Así que la voy a cambiar dándole a modificar como habéis visto ahora. Y simplemente voy a seleccionarlo todo y cambiar la letra como si fuera un texto normal. Y la voy a poner a 11. Y así se va a ver del mismo tamaño que el texto anterior. Porque es que me molesta mucho cuando a mí algún profesor me da algunos apuntes suyos. Yo es que siempre los tengo que cambiar. No quiero quedar como así de maniática. Pero es que no hay nada que me moleste más que un párrafo tenga, imaginaos, tamaño 12. Y luego el siguiente párrafo esté a 16. Es como, Kiyo, ¿qué estás haciendo? Porque no lo pones todo y del mismo tamaño. No sé, me da mucho, mucho coraje. Bueno, yo y mis fobias. En fin, aquí como veis pues ya he terminado lo que viene siendo el cuadrito. Y no me digáis que no se ve bien. Ahora os voy a enseñar como yo haría lo que sería un 1.1.1. Creo que me dije un 1 de más. Bueno, da igual. Cuando son tantos sub, 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 sub puntos. Lo que yo hago es darle aquí a los tres puntitos con las tres rayitas. Y como veis me ha salido un puntito. Pongo el nombre del sub, 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 sub punto. Que en este caso va a ser la corteza. Y lo voy a poner en negrito. Voy a subir el tamaño porque no me, no sé, no me termina de convencer. Un poquito más grande porque para que resalte. Lo voy a poner a 13. No, a 12. Sí, a 12. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser darle a enter. O sea, punto y aparte. Y en esto de aquí arriba como veis le doy como para que se vaya a la derecha. Y no sé si os habéis dado cuenta que ha pasado de ser un circulito a un cuadrado. Porque yo quiero un cuadrado, no un circulito. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora me ha aparecido el cuadrado muy a la derecha. Y lo vamos a mover a la izquierda. Yo aquí voy a añadirle un espacio. Lo que recordéis que le quitamos antes para que haya un hueco. Porque está muy pegado y no me, no. Entonces también lo que voy a hacer va a ser ponerlo de color azul. Y el puntito seleccionando en el puntito verde. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora le doy punto y aparte. Quito el cuadradito que me ha salido. Lo pongo otra vez en gris oscuro. Y escribo el texto que tengo que poner sobre la corteza. Ahora voy a hacer como una enumeración. Así que le voy a dar otra vez a los tres puntitos. Y pues voy a escribir el texto que tengo que escribir en esa enumeración. Y en este caso pues voy a hacer lo que os he dicho antes. De mover, ajustar un poco el punto. Juntándolo más al texto y moviéndolo un poco más a la izquierda. Como veis voy a cambiar aquí seleccionando los puntitos. Y los voy a poner de color azul. Para que vaya así como a juego con el título. Y ya, ya estaría. ¿Vale? Todas las cosas que yo hago para una enumeración. Un sub, sub, sub punto. Un sub punto. Un punto. Y un título. ¿Vale? Y también el cuadradito. Que yo creo que es que el cuadradito le da el toque. Este cuadradito verde que está aquí le da el toque. No sé, a mí me encanta. Bueno. Y aquí lo veis. Ya he añadido el resto de cosas que tenía que añadir. Y ya estaría. Esto sería el apunte completo sobre el tema 7. El interior de la tierra. Bueno, sobre el punto 1. Y aquí pues lo que podéis hacer es darle un poquito de punto y aparte. Para darle más espacio al título. A mí no me gusta hacer portada. Porque creo que es un poco desperdicio de papel. Una hoja en la que solo viene el texto. No. Le dedico un poquito de más espacio en la parte de abajo y ya. Lo que voy a hacer va a ser poner esto un poquito más grande. Y hacerle un poco más de espacio aquí abajo. Y ya estaría. Me gusta mucho como ha quedado. La verdad. Para seros sincera. Bueno chicos, aquí os enseño otra manera de hacer los apuntes. Porque a ver. No voy a hacer todo exactamente igual. Entonces a lo mejor el título lo pongo de esta manera. Como habéis visto. Que simplemente es que lo selecciono todo. Pongo la letra en blanco. ¿Vale? En blanco. Y luego en el subrayado aquí lo pongo en color verde. Y se ve de esta manera. Luego para el 7. Pues en vez de ponerlo en blanco. Lo he puesto en azul clarito y ya. Para no tener todos los apuntes exactamente iguales. También voy cambiando de color. Y pues no sé. Aquí os doy también otras maneras de hacerlo. También os quería enseñar. Que por ejemplo en vez de poner. Pongo aquí cuadradito. Y en vez de poner puntito. Pues pongo cuadradito. Bueno. También el recuadro verde. Que os he dicho antes. No sé si lo recordáis. Pues aquí. Lo estaba haciendo más rápido. Más deprisa. Y lo que podéis hacer. Es simplemente pues seleccionarlo todo. Y darle aquí el. Como el subrayado. Y ponerlo en verde. Y. No es lo mismo. Pero más o menos. Pues da un efecto parecido. Y yo creo que queda. La verdad que bastante bien. No sé. Es otra manera de hacerlo. Por si queréis variar. Y pues no hacer siempre. Las cosas de la misma manera. Aquí como podéis ver. Pues simplemente he hecho una enumeración. Con guiones. Y en negrita y ya. Y pues bueno. Obviamente esto no es todo texto. También podemos poner imágenes. Para que se nos entienda más. Lo que queremos decir en el texto. Y así con una visual. Eso. Eso es lo que el texto está explicando. En este caso está explicando. Como la tierra se separa. Y sale un río. Sí. Bastante guay. No sé. Es interesante. O un esquema. Para. Que. Tenerlo. Súper. Súper. Resumido. Con palabras clave. Cosas así. Así que bueno. Pues eso ha sido todo. Por el vídeo de hoy. Espero que este. Vídeo. Vaya. Suena. Perdón. La redundancia. Espero que este vídeo. Os haya gustado mucho. Y de verdad. Os sirva. Para este nuevo curso. Pues ya lo de siempre. Darle a like. Si os gustó el vídeo. Y compartidlo con vuestros amigos. Para que tengáis todos. Los apuntes más bonitos del mundo. Y os pongan 10. Cada vez que entregáis. Que entregáis un trabajo. Por cierto. También aprovecho para decir. Que os suscribáis. Porque. Se van a venir. Muchos más vídeos. Como este. Y un besito. Y que paséis un día estupendísimo. Y sí. Y. 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 Gracias.